Acuérdate de tus tardes de recreo, de tus cromos y tebeos, de las series que se hicieron para ti. Ese erizo que era rosa, tú querías ser pizza roja, temer todas las cosas. Acuérdate, solo había dos canales y unos rombos decidían si veías o no veías una peli que tenía mil efectos especiales. Actuaba un tal garbader y venían de un planeta así. Tenías tanta ilusión por ser mayor e imitabas a tus ídolos en el salón. Quería ser un morador en el ochenta y yo, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Recuerda bien, tus cabañas construidas, quería ser un espía y tu madre te decía. No está bien, que inventes mil fantasías y que vivas en tu mundo de baldosas amarillas. Recuerda, uy, esa bici que querías, la de Leo parecía que nunca conseguirías. Para volar, conquistando aquella luna, devolviendo una fortuna, siendo un miembro del equipo. Tenías tanta ilusión por ser mayor e imitabas a tus ídolos en el salón. Quería ser un morador en el ochenta y yo, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. Tenías tanta ilusión por ser mayor e imitabas a tus ídolos en el salón. Quería ser un morador en el ochenta y yo, ser princesa de aquel príncipe que no apareció. ¡Hasta la vida! ¡Hasta la vida! ¡Pancho! ¡Julia! ¿Dónde está Chanquete? ¡Jajajajajaja! ¡Qué fuerte! ¡Esto está bien! ¡Esto está bien! ¡Me has salido de los cojones! ¡Por favor! ¡Comprende! ¡Por favor! Si usted cree que tengo mal carácter, está en lo cierto. ¡Lo tengo! y muchísimo y mala educación sí, señor desgraciadamente soy una persona mala educación no soy como usted yo la admiraba con el favor de dejarme en paz déjame en paz pues déjame ir a durar no me hace falta es la vida así alza mierda alza mierda que canto que canto de todo el mundo gracias